Bueno, aquí vamos ¿Esto es el Mapa Mundi? ¿No lo habías visto todavía? Ahora sí, ahora sí, América Es que hay que verlo de ahí Me voy a bajar por ahí Buenos días Bueno, me lo iba a decir Sábado, 26 De octubre Pues serán las Las 7 y cuarto de la mañana Por aquí vamos Unos cuantos locos Como dije anoche Y por sobre las 7 Estamos por aquí por el centro de Cartagena Pues efectivamente Aquí vamos, las 7 y cuarto Esto va al viento Esto va al viento Vamos a pasar el licor 43 Ya estamos en el al viento Vamos a ver A esta zona, a ver Vamos a pasar por aquí Y grabamos Guau, para, para, para Pa, 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 pa Bueno, aquí tenemos Ahora sí podemos grabarlos tranquilamente Sí, gente delante Fanfug Aquí podéis ver Todos los food trucks que hay en la zona Empanadas argentinas Cuidado Mira el pie Pa, 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 pa Hay hambre 8 kilómetros Este negro Este negro Strict food point Ya me importa Ah, crepes, cofres Parrillada argentina Y esto en contenedor Pues nada, volvamos a seguir la marcha Bueno, seguimos corriendo